El calor del demonio, el calor del demonio y todo, pero bueno, ¿Llegamos al último? Creo que sí, sí. Si vieron, los adotados de Sancharamira se dan cuenta de por qué estoy en este estado. Gracias. Buenas tardes chicos, mi nombre es Sancharak y como siempre con la comida y todo mi cuarto y todo mi lugar de espacio de grabación y todo buen estilo, les presento un nuevo Sancharamira de la cual este se basará en un video de G-Haller obviamente, típico de los videos que he hecho en Sancharamira, los Sancharamira anteriores y todo por el estilo. Llegó este momento del año para hacer todo un resumen de los mejores videos que se han presentado con el video de Top 25 Poli Videos of 2016, subido por G-Haller obviamente, por votación de la comunidad y todo por el estilo. Como ustedes ya saben, ustedes ya saben cómo va esta cosa, así que vamos a empezar con esto definitivamente y todo eso. Espero que les guste mi reacción de esto. Espero ver buenos videos aquí. Espero que no me encuentre con alguna tragedia. Gracias. Una vuelta de tres, vamos a comenzar con esto en 3, 2, 1, aquí vamos porque vamos a morir con muchos polis. ¡Ah! The Top 20 Videos of 2016 Grainy Visuals Lion Hearted Lion Hearted Lion Hearted, Lion Hearted, Lion Hearted, sí, Lion Hearted, sí. Ya. Breaking Bad Finamination Breaking Bad, ok. No he visto Breaking Bad de verdad. Dicen que es una excelente serie de verdad, pero yo no la he visto. Qxs 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 Oxen. The farmer used his oxen. Brian? What? Brian, what's the plural for? A box. Boxen. I bought two boxen of donuts. I bought two boxen of donuts. Let the Joker respite. I like this SFM. I like this SFM. I really like it. I like this. I like this. Magic Fall. We are watching the videos that we have covered in all the top temporary videos. Yes. Obviously, The Lady Foss is a very famous series. de verdad, así que no me estallaría de que este video no estuviese estado en el top, ehhh, en el top. Ok, dice que creo que este juego es bueno, de verdad, a mi no me engancho. Yo vi creo que tipo, dice... Me encanta, me encantan los videos que hace ella, me encanta, me encantan los videos que hace ella, me encanta. ... ¡Ahhh! ¡Este! Se me olvidaba de que pasaba eso. ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Ehhh! ¡Es estúpido! Es.. ¡Es estúpido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Un momento Uno Esto no recuerdo lo he visto Si 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 Muy bueno Muy bueno Espero que hayan visto el otro video que les mencioné cuando vi este De verdad Espero que lo hayan visto también Si Es bueno de verdad Bueno Bueno, eso fue esperado No 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 Yo hubiera hecho lo mismo No mentira No 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 Tengo que ver eso Tengo que ver Eso Tengo que ver eso Es que realmente me encanta El trabajo que hace Inpods Me encanta el trabajo que hace De verdad me encanta Me encanta Me encanta y me enamora al mismo tiempo Gracias a ello Logre acordarme de lo que era Confront Toda la obra de De Mr. Jekyll De Dr. Jekyll y de Mr. Hyde Y gracias a ello De verdad me logré acordarme Pero bueno De ese tiempo atrás si Estaba lleno Ah este dedo era ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué fue eso?! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el almacenamiento? ¡Suscríbete! 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 Ok, sé cuál es el primer lugar Si todo está segundo, yo sé cuál es primero Sin la colaboración de muchos, Bruni No alcanza el primer lugar, la obra Clasionado por un pequeño grupo creo que lo hizo De verdad Esta es una buena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos son dos... Aaaaaay... ¡Me lo vi venir! ¡Me lo vi venir de verdad a ese! Ehm... ¡Hola! Espero que sea importante. Ya... ¡Sí, Dual Cartoon! ¡De verdad! ¡Felita serie! ¡De verdad! ¡Sí! Trap, 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 Trap... Trap, Trap, Trap... Aaaaaay... ¡Sorri por eso! Ehm... A ver si lo acaso... ¡Yes! Ya No debí haberme puesto la veluca de verdad Porque hace demasiado calor de verdad Pero si Duvokartunis definitivamente Felicitaciones para ello de verdad Felicitaciones para Duvokartunis Era de esperarse de verdad Porque era como Dejamos la diferencia de views Cuando vi Doors 2 Tenía casi 800 mil visitas Pero el otro video de The Moon Rises The Moon Rises tenía Casi 3 millones Casi 3 millones de visitas Más o menos si Casi 3 millones O 3 millones efectivamente Entonces Obviamente Era obvio que iba a ganar este año Era obvio de verdad Me acuerdo si no hubo Tanto video de demasiado impacto Como por ejemplo fue el 2015 Con el tema cuando salió el Policicist Antalogy 5 Y fue como Oh Muchos juraron de que iba a salir ese video el ganador Pero no salió Look up by for a princess Y era como Ah Ya veo Ya entiendo Ya entiendo Pero de verdad que se lo ganó De verdad O sea O sea Si Se lo merece de verdad Pero sigo diciendo Que en si Lo que dije en mi comentario Del tema de De este video De The Moon Rises De que es como Sentí que la bomba estaba presente Que estaba a punto de detonar Pero que no ocurrió Que la detonación no ocurrió Sino que estuvo presente en la mecha Pero nunca llegó a que base Entonces era como Ok No sé De verdad Es como Bueno Pero Buen video de verdad Siempre lo hice Buen video Excelente video de decir Y se lo ganó Efectivamente Felicitaciones a Duocartoonist Por este Por ganarse en primer lugar Por muchos votos de verdad Sí Muchos votos de verdad Y Vaya Casi todos Casi todos los videos Que estaban acá presentes En el Top 25 Estaban presentes En los Top 10 De todos los demás meses Entonces Venía de esperarse algo ¿No? Así que bueno Pero había un montón De cosas de verdad Sí Agradables De verdad Muchas cosas agradables De verdad Pensé que No había una persona De videos Pensé que No había una persona De videos Que a Rima Encantaron tanto Por ejemplo El de El de El video De De Kulatura Con Octavia Ese video Lo cuento tan Invaluable Lo cuento muy Invaluable No tiene valor Ese video De verdad Es demasiado bueno Pero No alcanzó un lugar alto Pero estaba presente En el Top 25 Y es como Wow Increíble Gracias Gracias por estar ahí Gracias comunidad Por votar por ese video Entonces bueno Y eso sí Ha sido todo por ahora Así que nos vemos La próxima Como corresponde Y nos vemos Adiós También quisiera Dar un agradecimiento A todos ustedes De verdad Los que han apoyado Toda esta Trayectoria De los Sam Charmina Dentro del canal Porque aquí Esta es la sección Que más me encanta Por el hecho De que yo puedo Dar mi criterio A favor En contra De ciertas cosas Que yo puedo ver aquí Y pueden Especiar también De cómo yo soy tan crítico De ciertas cosas Por el estilo Pero lo mejor Es las reacciones Que yo me llevo Al momento de ver algo Creo que eso Para mí es invaluable De verdad Y espero que Para ustedes también Lo sean Pero para mí Me gusta mucho Lo que me encanta Es cuando ustedes Me comentan De las opiniones Que tienen ustedes De ver si se entretienen O no Con las cosas Que ustedes ven Pero bueno Nos vemos en la próxima Cuando corresponde Adiós ¡Suscríbete!